Las rosas no son rojas La vida y la vida que no maduras El sol no es la fuente de luz Y el viento ya no sopla Las aves mueren En el cielo El cielo que no es azul Todo sigue como antes Yo nunca te amé Las rosas no son rojas No ha estado lloviendo Los teléfonos no se dan cuenta Todas sus llamadas No hay nadie a quien Le importe lo que hemos pasado Todo está en su lugar Yo nunca te amé No quiero olvidar No quiero olvidar Sin eco en las palabras Tus ojos sin expresión No querriste en verte con ti Y revivirá como siempre Aunque quizás Aunque quizás Sin respirar Mira a través de estos ojos Los teléfonos Que nunca lloré Que nunca lloré La verdad Que las rosas no son rojas No son rojas Y que yo nunca lloré Y que yo nunca te amé Gracias Aplausos Aplausos